El pan de jamón venezolano es una preparación típica de Navidad, lo es en Venezuela, pero debido a lo común de sus ingredientes lo puede ser perfectamente aquí. Para hacerlo lo más fielmente posible seguiremos la receta de la panadería que lo creó en Caracas a principios del siglo XX. Igualmente, como toda receta centenaria, tiene multitud de variantes y rellenos que podéis perfectamente adaptar. Comenzamos preparando la masa del pan, para ello echamos 7 g de levadura seca en 250 ml de leche entera tibia, removemos y reservamos. En el bol de la batidora tenemos 670 g de harina de fuerza. Incorporamos 130 g de azúcar, 5 g de sal y 2 huevos tamaño M. Ponemos el gancho amasador y empezamos a amasar a velocidad baja. Vamos incorporando la leche con la levadura que teníamos reservada. Lo hacemos poco a poco y sin dejar de batir. La cantidad total de leche dependerá de la evolución de nuestra masa. Es preferible comenzar echando menos e ir añadiendo si lo necesita. Cuando ya tengamos la masa bien integrada es el momento de incorporar 250 g de mantequilla sin sal punto pomada. Si veis que al gancho le cuesta integrar la masa con la mantequilla podéis amasar un rato a mano y luego ya seguir con el gancho amasador. Para amasar seguimos las instrucciones del pastelero Claudio Nazoa y su hijo. Amasamos durante 4 minutos. Paramos y dejamos reposar otros 4 minutos. Volvemos a amasar 4 minutos y dejamos reposar 4 minutos más. Volvemos a darle 4 minutos de amasado y otros 4 minutos de reposo. Veréis como poco a poco la masa se va alisando. Una última vez 4 minutos de amasado y otros 4 de reposo. Pasado el tiempo formamos una bola con la masa, la volvemos a introducir en el bol y la dejamos reposar 45 minutos con el bol tapado. Vamos a preparar el relleno tradicional. Todo ingredientes comunes, jamón cocido o ahumado, panceta curada o ahumada, aceitunas rellenas y pasas. Volcamos la masa sobre la superficie de trabajo y dividimos en dos trozos. Con estas cantidades nos van a salir dos panes. Comenzamos boleando la masa y aplanándola con los dedos, para seguir con un rodillo formando un rectángulo. Como veis es una masa que se trabaja muy bien y al llevar tanta mantequilla no necesitamos ni echar harina en la mesa, pues no se pega. Más o menos debemos dejar un grosor así. Vamos a rellenarlo. Colocamos en primer lugar el jamón cocido o ahumado, el que prefiráis o tengáis a mano. El primer consejo del chef era ponerlo así, con volumen, en lugar de ponerlo plano. De esta manera al cortar el pan no se verá hueco. En cada pan de jamón voy a echar unos 250 g de jamón. A continuación voy a cortar tiras de panceta ibérica. Podríais usar bacon si os gusta más. La cantidad al gusto. Yo le voy a poner 3 lonchas. Echamos un buen puñado de pasas sultanas, unos 25 g y 75 g de aceitunas rellenas laminadas. Y ahora ya podemos enrollar nuestro pan de jamón. Hacemos un primer doblado. Doblamos las puntas para que no se salga el relleno y seguimos enrollando. Otro truco del chef para que se pegue bien la masa es pellizcar el cierre de esta manera, así se pegará mejor. Con este trozo pequeño de masa vamos a hacer una especie de churro que colocamos sobre el pan. Con ayuda de unas tijeras hacemos este dibujo tan sencillo y elegante a la vez. Es muy fácil, vamos haciendo cortes en diagonal y colocando cada corte a un lado. Aplastamos bien para que se pegue y hacemos algunos agujeros con un tenedor para que salga el vapor durante el horneado. Tapamos con film y rellenamos el otro pan exactamente igual, pero cambiaremos ligeramente la decoración. A partir del churrito que hemos puesto encima, decoramos de forma también muy sencilla. Pinchamos igualmente con un tenedor y tapamos con film transparente. Dejamos reposar ambos panes 45 minutos. Tenemos el horno precalentado a 180 ºC con calor arriba y abajo. Pintamos los dos panes con huevo batido por todos los lados. En la receta original usan una mezcla de papelón venezolano y huevo, pero esto es opcional. Con solo huevo batido es suficiente. Horneamos de 30 a 40 minutos. A mitad de tiempo es aconsejable darle la vuelta a la bandeja para que se doren ambos panes por igual. Lo ideal es presentarlo al centro de la mesa con uno de los panes entero y el otro troceado, listo para comer. A vuestros invitados les encantará. Espero que os haya gustado este pan de jamón venezolano, una receta típica en navidad y en Venezuela suelen tenerla todos los días durante las navidades. Es una receta que no es muy complicada de hacer, pero bueno, hay que hacer la masa y luego rellenarla. Hemos hecho el relleno tradicional, el más típico, el más común. Podéis customizarla a vuestro gusto. ¿Qué pasa si el pan no se hace en el tiempo que hemos puesto nuestro horno y que al abrirlo notamos sobre todo la parte más interna, la parte interior de la masa que está un poco cruda? No pasa nada. Volvemos a cerrar. Bueno, juntamos el pan, le ponemos papel de aluminio para evitar que se queme en exceso y volvemos a introducir en el horno unos 15-20 minutillos más. Ya sabéis que, bueno, en función del grosor que le hayáis dejado a la masa y en función de la temperatura de vuestro horno, pues puede tardar más o menos tiempo el horneado. Pero no os preocupéis, volvéis a hornear, le dais más tiempo y hasta que esté hecho. No hay ningún problema. Y ahora vamos a hacer lo mejor, que es probarlo. Voy a coger este que tiene más rellenito y vamos a ver qué tal está. El relleno queda curioso porque tiene la pasa que es dulce y la aceituna, si pillas pasa y aceituna, tienes el punto dulce y el punto salado de la aceituna. El jamón y el tocino, pues le aportan el gusto y jugosidad, sobre todo el tocino. Oye, me gusta mucho. Nos vemos en próximos vídeos con más recetas. Chao.